El Community College da las herramientas para que uno se pueda aplicar en la vida. La experiencia académica les da la disciplina para obtener éxito en nuestro departamento. Lo que he aprendido en Los Ángeles Community College me ha servido para mi trabajo en computación. Mi educación en el ICC me ha preparado para mi carrera de hoy. Perfeccioné hablar mi inglés en el Community College. Yo de 26 años ya empecé mi propio negocio, puedo vivir de él, soy mi propia jefa. Una buena educación eleva tu nivel de vida. ¡Gracias!